Si ese decreto hubiera seguido vigente, los trabajadores no tenían garantizado ni el regreso de lo que habían prestado, ni el pago de intereses por ese dinero. Era prácticamente entregarle al Estado su dinero y no se iba a recibir nada a cambio de ese dinero. Es que si la persona cotizó, es decir, cuando se asustó, o sea, si la persona por algo de razón falla, la ley define quiénes tienen derecho. Entonces la ley dice, individual, es un ahorro personal. A mi esposa y a mis hijos menores de 24 años de ahorro del fallecido, los 70 mil dólares que hacen falta para complementar el beneficio aquí. Y si alguien quiere cotizar...